Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? El placer de siempre de poder saludarlos a todos y cada uno de ustedes. Este trabajo cultural y periodístico sobre la música de Santiago del Estero no detiene su marcha. Hoy estamos en este querido lugar que es Aromas Bar, en el ingreso a Galería Central sobre Avenida Belgrano para encontrarnos con un querido artista de Santiago del Estero. Yo venía destacando en todas estas notas, en todas las entrevistas, que detrás de un cantante hay una historia por contar. Y hoy vamos a charlar con quien yo considero el artista más querido de Santiago del Estero. Esta pista es para vos. Tengo también, obviamente, con esta pista que te doy, tengo que saludar al equipo de trabajo que va a estar con vos, obviamente, para acompañarte en esta jornada. En las cámaras, mi querido amigo Diego Arnaldo Díaz. ¿Cómo les va, Diego? Buenas tardes, el placer de saludarte. También nosotros, en el día de hoy, hablando de amigos que forman parte de este staff, le damos nuestro agradecimiento a los amigos de Cala y Amad, a la Cámara de Agentes de Lotería Afines, como sé también a mis amigos de Amad, Asociación Mutual de Agencieros de Tómbola, Independencia y 9 de Julio, Local 4, Galería Paseo del Siglo. La esquina 9 y 9, la esquina más completa de Santiago del Estero, el maxilastro más completo de la Madre de Ciudades, La Base y Aguirre, Aguirre y La Base, la esquina 9 y 9. Mientras vamos saludando a las firmas comerciales que nos acompañan, cuidando los pasos de los andiagueños, Justo Calzados, con todo lo mejor para esta temporada, y atención los papis también, por los más pequeños, por este inicio de ciclo escolar. Los mejores calzados para los chanitos santiagueños, están en Justo Calzados, Peatonal Tucumán 63. Aromas Bar, que es el lugar donde hoy estamos, donde nos encontramos, para compartir los más ricos desayunos y exquisitas meriendas. Aromas Bar, en el ingreso a Galería Central, sobre Avenida Belgrano. Muchísimas gracias, hoy nos acompaña el Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina, Seccional Santiago del Estero, Doctor Sebastián Freiste, Secretario General. Gracias a los amigos del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina, Seccional Santiago del Estero. En el día de hoy nos acompañan, cuando le comenté a mis amigos de Viandas Mariano Moreno, que hoy vamos a estar con este querido artista de Santiago del Estero, ellos me decían, queremos estar en este nuevo contenido y le damos el agradecimiento a ellos. Viandas Mariano Moreno, para comer muy bien, para comer muy rico. Viandas Mariano Moreno, con cadetes propios del local. Viandas Mariano Moreno, por envíos, para agendar el número 385-5868-644. Viandas Mariano Moreno, que nos acompañan en esta jornada. Y mientras damos el agradecimiento a las firmas comerciales que hoy nos acompañan en este contenido, ahora sí, llega el momento de comentar a quién tenemos en el día de hoy. Patrimonio de todos los santiagueños, querido en todo Santiago del Estero y en todo el país. Y presta mucha atención a lo que te digo, también artista internacional. En el transcurso de la nota te vas a enterar por qué digo artista internacional. Estoy hablando del señor Omar Antonio, más conocido como Co. el Guarachero. Nuestro Co, el Co de la gente. La historia de Co, lo vivís con nosotros. Presentación, comenzamos. La historia de Co, lo vivís con nosotros. La historia de Co, lo vivís con nosotros. La historia de Co, lo vivís con nosotros. En aquel verano, que nos conocimos, nos enamoramos tú y yo Tu sonrisa alegre, y tus ojos claros, con esta locura de vivir Amor mío, amor mío, soy feliz Amor mío, yo te quiero a ti Amor mío, amor mío, soy feliz Amor mío, yo te quiero a ti No se imaginan la alegría, el gusto, el placer de estar con este querido artista que tiene Santiago de Letra Hay una historia profunda por conocer, por contar, porque el señor que yo tengo acá frente a mi persona Comenzó siendo un artista callejero Se ganó el corazón de miles y miles de santiagueños Hasta que llegó el momento de consagrarse como lo es hoy en el presente Un artista con todas las letras Y yo decía que es una nota difícil para mí, porque aparte de que es mi ídolo, es mi amigo Le doy el saludo, el agradecimiento al señor Omar Antonio, más conocido como Co. el Guarachero Co. querido, ¿cómo estás? Buenas tardes Hola Juan, ¿cómo estás? Ya te extraño Le quiero saludar a todos mis seguidores Los que me siguen por las redes sociales A todos, y a la gente de mi banda también De mi grupo Todo para la gente de las familias Para Zulema, para Miriam Para toda mi familia Y todos mis seguidores que me siguen en las redes sociales Que son muchos, porque yo sé que, por ejemplo, antes de venir a encontrarte con nosotros, Omar Sé que has tenido un día largo Diferentes medios de comunicación te han entrevistado Y estaba muy contento porque tu manager, que es Adrián Vázquez, me estaba comentando junto con los chicos del grupo Que hoy, por ejemplo, en una de las entrevistas Transmitieron en Facebook y más de 5.000 personas conectadas Es el fenómeno llamado Co. el Guarachero Sí, hemos tenido mucha gente, muchos seguidores en las radios Y hemos tocado de 10 y le ha quedado imprimada a la gente Qué lindo, qué lindo saber que te va bien Creo que la vida también va acomodando las cosas Para que hoy vos puedas triunfar Consagrarte como un verdadero artista Porque yo siempre, a donde voy Y yo siempre te defiendo Yo siempre digo, para mí Hace muchos años ya vos dejó de ser artista casejero Yo, para mí, sos el artista Sos guarachero con todas las letras Y no es casual tu éxito No es casual que te convoquen en distintos bailables No solamente de Santiago del Estero Sino que también de Buenos Aires Y otros puntos de la Argentina Pero antes de ir hablando de todo esto Co Me gustaría saber Cómo te está tratando a vos Cómo te trata este COVID-19 Cómo te trata esta pandemia Dónde te encontró Porque yo tuve que esperar mucho tiempo Si quieres para poder entrevistarte ¿Dónde estabas Co cuando comenzó todo esto? Bueno, quedaba en Quimilí Ya no podía venir Estaba enjaulado Estaba así con las palimeñas No dejaban salir Así que te agarró en Quimilí Y hace poco viniste a Santiago Y ya juntaste a todos los muchachos del grupo Sí, volvimos a levantar este ánimo Que no podemos estar parados con el grupo No, es así Me imagino La ansiedad Co Y las ganas de volver a tocar Y me imagino Cuánto debes extrañar A tu público A esa gente Que donde vos vas Revolucionas todo Porque la gente te pide fotos Y la gente te pide videos Y me imagino Cuánto debes extrañar Porque hoy Ya prácticamente No nos podemos abrazar Y hay que mantener Una distancia Sí, una distancia Hay que usar alcohol A tener protocolo Bueno No veo olor a esto Así vayamos A Latino 11 A la provincia de Buenos Aires Donde salvemos a viajar Y bueno Vamos a esperar Que pase esto Y seguimos a todo vapor Sí Me imagino Me imagino obviamente Cuando también Debe esperar el público Porque te cuento Omar Hay mucha gente Que nos sigue De distintos puntos De la Argentina Y hay mucha gente Que se alegró Cuando yo comentaba Que venías vos Porque para nosotros Te consideramos Un ídolo De la música tropical De Santiago del Este Omar querido Vamos a A retroceder en el tiempo Vamos a encontrarnos En tu niñez Quiero que me cuentes Omar Cuando comenzó Tu amor por la música Y que dijiste Lo mío Lo mío es cantar Sí Me encanta la música Mío es cantar Y nació para eso Hace muchísimos años Ya tocaba el cuernito Tiene instrumentos Con un amigo Y bueno Y me siguió adelante Comenzaste con Era un cuerno de De vaca Cuerno de vaca Era con el que comenzaste ¿Lo diseñaste vos mismo? Sí, sí Con la sieja Mira vos Y cuando comenzaste a cantar ¿Recordás por ejemplo Cuáles eran algunos De los primeros temas Que comenzaste? El bailarín guarachero No para de bailar Aquí comienza la diversión ¿A qué comienza la diversión? Varios, varios Varios temas Varios temas Me imagino En ese tiempo De la niñez Estar con el cuerno Como vos nos contabas Que con una sierrita Comenzaste A ser el arquitecto De tus sueños Todo nace con un sueño Sí Comenzó a pasar el tiempo ¿Y cuándo fue el momento Que dijiste Me voy A las peatonales De Santiago A cantar a la gente? Eh, hace muchos años Ah, no, no asistía A las peatonales ¿No asistía a las peatonales? No asistía Era así calle Así libre Así con de tierra Ah, mira vos Pero quedaba el centro Pasaba los colectivos Yo me bajaba Y ya cantaba en el mercado Ya monedaba lindo Mirá vos Ya tenía bastante seguro De ahí en el mercado De la armonía Mira vos Lo que me decís Este Omar Es historia pura Es historia pura ¿Por qué? Porque yo Preguntaba por las peatonales Y vos me decís No En ese tiempo No había peatonales Y qué lindo Poder escuchar esto De vos De alguien que queremos Y amamos muchísimo Qué bueno Qué bueno saber esto Y seguramente Todos tus fanáticos Todos tus seguidores Preguntarán ¿A qué se debe? O a qué viene El sobrenombre El apodo Co Y bueno Es un nombre De unos pájaros Que lo he copiado Un pájaro Sí Co 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 Es el grito De un pato Co 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 Es el pájaro Y lo escuchaste Voy a ser curioso ¿Por dónde andabas vos Cuando escuchaste A ese pájaro? Yo cuando iba a pescar Ya lo escuchaba En un plan Ya lo estudiaba En el oído Y hoy en día También sos imitador De diferentes Agos Hay animales Agos El rollo El coyú Eso por ejemplo Le gusta mucho A Adrián Vázquez Que anda por acá Le mandamos un abrazo Grande Y a los chicos También que te acompañan Sí, los músicos Los músicos También ahí que le mandamos Un beso Y un abrazo Grande para los chicos Esta parte le gusta mucho Al representante A Adrián Vázquez A ver ¿Cómo sería? A ver Vamos a escuchar Vamos a divertirnos Un poco ahora Con la imitación De los animales Es el pavojear Después el Dame la papa ¿Qué quiere que haga? Co Co Es el pájaro Me comentó un pajarito Que ahí Está el sapo El sapo Mario Me acuerdo clarito Ahora se viene El sapo mudo Ese es el sapo mudo Del amigo Co El guarachero Para que lo disfruten Los fanáticos Para que lo disfruten Los seguidores Los seguidores Los que me siguen En las redes sociales En todas partes Mis seguidores Omar Seguimos transitando Imaginariamente En tu vida Ya hablamos un poco De lo que fue Tu niñez Llegamos a lo que fue El momento Cuando decidiste Tocar el buiro Por el centro Santiago Vamos a abocarnos Co Cuando llegó el momento De que apareció Alguien muy importante De la música tropical Que es el señor Que es el señor San Carlos San Carlos Sé que Él te invitó En un escenario Y contame vos Qué pasó en ese momento En Suncho Suncho Corral Me subió al escenario Le habló a la gente Que ya tengo que tener Un disquito Que me va a invitar A ayudar a grabar Y bueno Ha salido Qué orgulloso Me imagino ¿No? Sí Y me salió a grabar Apagó la grabación Y ya tenemos el disco Mirá Omar Hablar Hablar de vos Es amplio ¿Por qué? Te hicieron No hablábamos A San Carlos ¿Qué más le podés pedir A la vida Como artista Que alguien De una talla Tan grande Como es San Carlos Te apadrine Te diga Co Tenés que grabar Tu primer CD ¿Qué más le podés pedir A la vida Co Yo Al comienzo De la nota Decía que sos Un artista Internacional Y muchos me dirán ¿Por qué Internacional? Si decimos Provincial Santiago del Estero Te quedó chico A nivel nacional Ya recorriste Los bailables De la provincia De Buenos Aires Distintas provincias Del norte argentino Es decir Que también La palabra nacional Ya queda A un lado Digo internacional Porque En Colombia Hay un mural Un fanático tuyo En Colombia Hay Me han escrito Hoy me lo tienen Que hacer aquí En Santiago Ah hoy en Santiago Mirá vos Ahí afuera De mi puerta Que lindo Por eso decía Artista internacional Porque en Colombia Está grabado Tu rostro Está tu guiro Por eso yo decía Al comienzo Una artista internacional De Santiago del Estero En el puente En el puente de allá En las termas Donde está abajo Con el cuernito Con el guiro Que lindo Que sentís vos En lo personal Que sabés que tenés murales En termas Hay uno en camino En proceso Santiago del Estero Que en otro país Estela Digamos tu imagen Que sentís vos Que sentís vos En lo personal Bien Me siento bien De 10 Mucha alegría Mucha alegría Le digo gracias A los pintores Los que han hecho Por mi Co Vamos a hablar ahora Quiero que me cuentes Porque sé que detrás De todo esto También hay un pilar Importante Un pilar fundamental Que es tu familia Contame Contame un poco Cómo está integrada Tu familia Y bueno Bien Contento ya Con el grupo El nombre De cada uno De los integrantes De tu familia La Zulema La Miria La Mecha La Graciela Tatón El amigo Tatón Sí Todos son mi familia Y el amigo Dani El amigo Dani También Todos son familia Porque le mandamos Ellos te quieren Sí Me aman Sí Te aman Le mando Un saludo grande Para la Miria Para Zulema Para Daniel Para Gachi Para Dani Omar Hacemos un párrafo Aparte de tu lado Artístico Yo te voy a mostrar Por acá Por un video Y la gente Lo va a poder Observar bien Obviamente Desde otro sector Mira Yo me voy a Me voy a cálcer Y te voy a mostrar Algunos videos De lo que dice Tu familia de vos Sí Porque tu familia Tu familia Está orgullosa Toma un poquito De agua Porque la gente Lo va a disfrutar Pero yo quiero Que vos lo vayas Mirando por acá Desde el celular Lo que dice Tu familia de vos Ah bueno Bueno Mira Omar Esto Es lo que yo te voy a mostrar Es lo que yo te voy a mostrar Por acá Por el celu Lo que opina Tu familia de vos Hola Hola Soy Miriam Hermana de Co Este video es para decirte hermano Que te amo muchísimo Te apoyo Sé que amas cantar Sé que amas la música Te deseo lo mejor de lo mejor Es una gran persona Y te deseo lo mejor de lo mejor Y te deseo el mejor éxito del mundo Para vos Siempre voy a contar conmigo Que soy tu hermana Alejina En las buenas y en las malas Voy a estar con vos Hola Soy Suleman Yo soy hermano De mi gran hermano Que lo amo Que lo quiero Y me gusta todo Lo que él hace para la gente Y hermano Yo voy a apoyar Cuando necesites Cuando estés O donde estés Siempre te voy a apoyar Te amo mucho hermano Hola Soy Daniel Alcalde Antonio Hermano Y con vos La marquera Te quería agradecer a todos Mi gran hermano Por todos tus logros Que te canta la música Y nosotros vamos a estar Para apoyar Te deseo Te deseo Te deseo Hola Mi nombre es Suleman Y hermano de todos Y que si ya se viene La marquera Si ya se viene la marquera Que te deseo lo mejor La marquera Que te vengan mucho A veces Hola Mi nombre es Suleman Vázquez Y he servido Para vos Te felicito Por tu música Y por los logros Que vos han logrado Y yo siempre Vuestro gusto De voz De tu música Y tu fama Yo siempre Te voy a respetar Como a ti Y te amo Muchisimo Te amo Hola Mi nombre es Adrian Vázquez Y soy cuñado De Colo Arachero Quería agradecerte Por la oportunidad Que me has dado De integrar tu familia Y de ser tu manager Te agradezco muchísimo Porque realmente No cualquiera Haces eso Gracias por confiar en mi Y te quiero muchísimo De 10 Original Eso Es lo que siente Es lo que siente Tu familia Por vos Tu familia Está orgullosa Tu familia Te ama Me imagino De la misma manera Que vos lo amas a ellos Si Lo amo a todos Y te acompañan ellos En cada gira En cada presentación Tu familia Ahí vamos a Buenos Aires Me acompaña Te preparan la pilcha Si Me preparan el traje Lo saco Que lindo Ya voy trajeado Que bueno Que lindo Espectacular Hasta te emocionaste También al hablar De tu familia Si Si Sientes mucho amor Si Omar Una pregunta Que yo le vengo Haciendo A los Artistas Santiago Es preguntar Porque Después de que vos Pasaste de ser Un artista Callejero A consagrarte Como un artista Con todas las letras Llegó el momento De subir a cantar Para cientos Y también incluso Para miles de personas ¿Cuál fue Para vos Co El escenario Que te hizo temblar Las piernas? ¿Cuál fue Ese escenario Que te puso nervioso? Ese escenario Que vos decías No sé por dónde comenzar Por la cantidad De gente que había ¿Recordás cuál fue? Latino 11 Latino 11 Cieno total No me dejan Bajar las chicas Qué lindo Qué bueno Cieno total Los celulares Alumbrando Hace cuenta Que han puesto Linterna Muchísima gente Y ese fue El escenario Que te costó Comenzar Por la cantidad De gente que había Sí Y que A ver Fue Llegaste Y al poco tiempo El dueño De Latino 11 Por la convocatoria Por lo que Vos produciste Produciste en la gente Perdón Te invitó de nuevo A que vos puedas cantar Para gente de Latino 11 Sí Y vuelta de nuevo A actuar Latino 11 Después también Tengo entendido Porque en una de las Campos santiagueños También Cieno total Fuiste para Patio santiagueño También Patio santiagueño Y después Fue José Cepaz Tornado bailar Sí Tres Tres bailar También Hacino Hacino total Muchísima gente Acompañándote Sí Me imagino Y ¿Cómo te ves Ya Me imagino Porque ya estás Enrachando con tu grupo La ansiedad De volver Sí Volver a Latino 11 Vamos a ver Que pase esto Y Ya marchamos Paré Estás Como decimos nosotros En la gatera Ya estamos en la gatera Como para largar caballo A la carrera Ahora Hablando de todo un poco Seguramente Muchos también Se preguntarán ¿Cuál es la situación Sentimental De Co? ¿Estás en pareja? ¿Estás en hoy? No, no, no Soltero Sin apuro Pero Me imagino Que también Con las ganas De que en algún momento Llegue La princesa En tu vida Sí Caiga algo Ojalá Ojalá Que llegue pronto Ojalá Que tire el anzuelo Ojalá 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 Co ¿Sabes una cosa? Hay una casa comercial Que a nosotros Nos acompaña En cada programa Que nos acompaña En cada contenido Que subimos Que son los amigos De Justo Calzados Ah Un saludo Grande para Justo Calzados La mejor es En calidad De zapatos Para mujer Para hombre Lo mejor Que propaganda Original Estamos Haciendo la propaganda Para el calzado Para Justo Calzado Para Justo Calzado Yo me formo un poquito Por acá Porque hablando De Justo Calzados Ellos Miraco Acá Va a llegar Este presente Para vos Lo vamos a mostrar En público Te mandan un presente Mis amigos De Justo Calzado Gracias Gracias para Justo Calzado Por regalarme Es una buen Una buen local Donde vende Los mejores Originales Nada trucho Originales Bien Calzados Al mejor En Santiago Del estero De San Carlos En tu vida Porque te apadrinó Me animo a decirte Que el que no te conoce No es santiagueño No es santiagueño El que no te conoce La gente te ama tanto Te ama tanto Que hasta el mismo gobernador Hasta el mismo doctor Gerardo Zamora Te ama Saludo A mi amigo Gerardo Zamora Nuestro gobernador De parte de Coel Guarachero Un saludo grande Para mi amigazo Te quiere mucho El doctor Zamora Ahí mostramos la foto Ahí con el doctor Zamora También Que lo quiere mucho Acá El Guarachero Omar Es inevitable Tenerte Y no pedirte Que nos puedas cantar Algunas de tus canciones Que forman parte De tu repertorio Que tanta alegría Nos brindas No solamente A nuestro rostro Sino que también A nuestra alma Porque te queremos Muchísimo Vos no te imaginas Cuanto representas Para nosotros Por tu esencia Por tu personalidad Cuanta alegría Nos brindas Dejame soñar Co Que este momento Es para mi Que yo simplemente Que te dije Sentate Co Y quiero que vos me cantes Vamos a soñar Co Como yo le digo A cada entrevistado Vamos a imaginar Que estas en el teatro 25 de mayo Vamos a imaginar Eso Y dejame soñar Omar Que yo iba pasando Por la vereda del teatro Vi tu imagen Co El Guarachero Y los originales Como te llama tu banda Y dije voy a comprar Y dije voy a comprar Todas las entradas Compro todas las entradas Me quiero sentar Me quiero sentar en primera fila Para escucharte cantar A vos Yo solo La gente lo va a disfrutar Pero dejame soñar Que este momento es mío Que yo estoy en primera fila Las canciones que vos quieras Acapella Co querido Como lo que quieras vos Amigo Vos cantá lo que vos quieras Yo voy a pedir La frutecita del postre Bueno La canción Vos cantá la canción Que vos te sientas cómodo Y yo te voy a pedir después Lo que vos quieras Tengo los ojos celestes La mirada que sueño Ama las cosas que ama Por eso te quiero Tiene tu cuerpo perfecto Ternura en la cara Ella se acerca a mí Yo lo quiero amarla Hoy niña mía Hoy niña mía Te amaré Hoy niña mía Hoy niña mía Que bien Molatona Bailando a este ritmo Se siente la reina Del sol tropical Molatona Es una linda negra Que tiene una cola Que te hace soñar Molatona Coquetona Bonita Negra Que sabe bailar ¡Co! Aplausos 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 Para Cole Guarachero Aplausos Para este querido Abrecita Que tiene Nuestro Santiago Del Estero Qué placer Qué gusto Y sabes por qué Yo te decía Que voy a pedir al final Porque Siempre me gusta Ir un poquito más Ajá Hay una canción Que en Inumerables Escenarios Tuve el placer De acompañarte Como corista Amor prohibido Un clásico Yo canto Horrible Pero voy a cantar Porque me voy a dar El gusto de cantar Con mi amigo Con mi amigo Cole Guarachero Yo te voy a acompañar En la parte que te acompañaba Siempre Bueno Obviamente que tu voz Es única Yo era un atrevido Pero Hay que tener vergüenza Hay que cantar Hay que cantar Bueno Yo me voy a volver A dar este gusto Porque este material Va a quedar No solamente para la gente Como un archivo cultural Sino que también va a quedar En lo personal Como algo muy lindo Bueno Amor prohibido Clásico de la Guaracha De Santiago del Estero Con la voz Del querido artista Y como digo yo El artista más querido De Santiago del Estero Patrimonio De todos los santegueños Con el permiso de él Voy a ayudarlo a cantar Co Cuando quieras Porque todos Bolestan Que seamos amantes Porque todos Critican La historia De este amor Viviremos Ocultando Lo nuestro La oscuridad De la noche Porque hay gente Que todavía No comprende Cuando dos personas Se aman No hay fuerza Ni barreras En el mundo Que pueda separarlo Tu y yo Amor prohibido Tu y yo Amor detenciado Tu y yo El delito Cometimos Para tenerse amados Escondidas Porque todos Molestan Que seamos amantes Acuérdate que me Tenía que Debo dar El paso Vamos de nuevo Vamos de nuevo Porque todos Porque todos Tú y yo Por el atrevimiento Pero me quería Sacar el gusto De nuevo Para poder Estar obviamente Con nuestro querido amigo Co El Guarachero En este querido lugar Que es Aromas Bar Espectacular Aromas Bar Bueno Aguante Aromas Bar Co Si habréis venido para acá Con buscar baile Con cacho Que lindo Con retúmbale Con retúmbale Me nombrás retúmbale Y vos sabés Que me viene a la mente Que me había olvidado Lo había programado Y si vos no me decías Quizás me pasaba por alto Vos naciste artísticamente Con el grupo retúmbale Tenés razón Paquilo me encontré Y me dice Paquilo Vamos a grabar Y bueno Aquí en la cancha de sentada Ahí hemos grabado el tema Ahí grabaron Con él Me acuerdo la canción Una canción que fue hasta Muy escuchada Muy difundida La canción que decía Quiero cantarle una canción A un chanito santiaguino Guarachero Guarachero, exactamente Me acuerdo Y con esa canción Lo cantaste a dúo Me decías con Con dúo Con Paquilo Con Paquilo El grupo retúmbale Que ahí estuviste ¿Cuánto tiempo más o menos estuviste? Varias semanas Varias semanas estuviste con él Completo Por todo lado Qué lindo Qué bueno Mucho burro comemos Mucho Claro Mira Omar Llega el momento Que le encanta a la gente Que es el momento Del ping pong De preguntas Y respuestas ¿Vos te animás A hacer un ping pong De preguntas Y respuestas? Sí Mirá que comenzamos leve Y después va tomando impulso Y se complica al final Y se complica al final ¿Te animás? Se anima el señor Omar Antonio Más conocido como Co El Guarachero Seguramente lo deben notar Es una de las Entrevistas que más La estoy disfrutando Me estoy divirtiendo muchísimo Con mi amigo Co Y llega el momento Como lo decíamos Que es el bloque Muy esperado por la gente ¿Por qué? Porque en esta parte La gente conoce un poco más De sus artistas De sus ídolos Co Arrancamos con el ping pong De preguntas y respuestas Bueno, vámonos Vámonos Si no hubieras sido Cantante ¿Qué te hubiera gustado ser? Médico Médico Perfecto ¿Cuál es tu canción Favorita? La canción que más Te gusta cantar El bailarín Guarachero Bailarín Guarachero ¿Quién es tu ídolo? Todos los seguidores Bien ¿Sos fanático de tu gente? De mi gente Exactamente Por eso sos grande Co Original Pizza O asado Pizza Pizza ¿Vino O cerveza? Cocacero Mates Café Café O mate cocido Café con leche Café con leche Javier Juárez Vaya preparando Un café con leche Para el amigo ¿Ya está listo? Perfecto Ya terminamos la nota Y está listo El café con leche Para mi amigo Co Vamos con Nueva pregunta Cine O Netflix Cine Cine Bien Perfecto Messi O Maradona Maradona Un grande Co El Guarachero Es Incha Incha Mitre Incha de Mitre Ahora llega el momento Donde se complica Ahora es el momento Donde se complica Un poco la cosa No, no Co Está buscando un amor Y si en esa búsqueda De amor Hay tres opciones ¿Con cuál te vas a quedar? Rubias Morochas Morochas O coloradas Rubias Rubias Perfecto Rubias así como vos Claro, original Original Perfecto Muy bien Muy bien Vamos con la última pregunta Del ping pong De preguntas y respuestas Si yo te preguntara ¿Quién es Omar Antonio? ¿Quién es Co El Guarachero? Yo soy un cantante Que me siguen los seguidores Soy un artista Original Y me siguen todos De redes sociales Soy Co El Guarachero El original El original Único E irrepetido Co Si bien es cierto Esto era lo Lo último Que tenemos nosotros Vos no te imaginás Co Me voy a Voy a agarrar el celo Tengo Algunos saluditos Vamos a tratar De cumplir con algunos Porque tengo Muchos Muchos saludos De De la gente Que te quiere Que te ama Vamos a mandarle Por ejemplo Vamos a mandarle Un beso Y un cariño Grande De tu parte Obviamente Mirando a las cámaras A la gente De Tucumán Que te quiere mucho Bueno Un saludo Para la gente De Tucumán Que me quiere mucho Mis seguidores De Tucumán Un saludo grande De parte De Co El Guarachero Que muy pronto Voy a andar Por sus lugares Con mi grupo Si señor Ojalá que sea pronto Me voy con más saludos De la gente De los Fanáticos De Co El Guarachero Por ejemplo Al amigo Rodri Que es de la ciudad De La Banda Que te quiere mucho También Que me había hecho llegar Saluditos Le mandamos Un saludo Para Rodri De la provincia De La Banda Un saludo grande De Co El Guarachero A ver Sería el amigo Rodrigo Ramírez Un saludo grande Para Rodrigo Ramírez Si señor De parte De Co El Guarachero Cedio Orieta También quería Que le mande saludos El amigo Beto Salvatierra También de La Banda Cedio Orieta Para Salvatierra Un saludo grande De parte De Co El Guarachero Un saludo grande Para todos Mi gente Mis seguidores Hablando de saludos Por ejemplo Voy a nombrar Que también quería saludos Al amigo José Ledesma Bueno Rodri Ramírez También por ejemplo Santi Tevez Que es fanático De la música De Co El Guarachero El amigo Claudio Paz También Saludos para Claudio Paz Que me tienen Así Original Mis fanáticos Hablando de fanáticos Por ejemplo Ramón Oscar Farías Que es del Barrio La Católica Que también Que te quiere mucho Saludos para Ramón Farías Del Barrio La Católica Un saludo grande Para vos Mis seguidores También tenés Una seguidora Que es Nancy Bravo Que también quiere Un saludo tuyo Un saludo para Nancy Bravo De parte de Co El Guarachero Un saludo grande Para vos Hablando de gente Seguidora de todas partes Me llegó un mensaje También que decía Hola Juan Lo vas a entrevistar A mi amigo Marcito Como yo le decía Espero mi saludo Estoy en San Martín Provincia de Buenos Aires Hacelo acordar Que yo les regalé El primer cuerno de vaca Hecho con un dibujo Ahí empezó a tocar Me dice El amigo Que es de la provincia Que ahora está En Buenos Aires En San Martín Así que le mandamos Un abrazo grande Al amigo Julio Oscar Castaño Un saludo Para Julio Castaño Que está en San Martín Te mando un saludo Gracias por el cuerno Que me has regalado Hace muchos años Muchísimas gracias amigo Suerte Muchos seguidores más De Co el Guarachero Muchísimos seguidores Bueno así hemos cumplido Con alguno De los saludos De la gente Obviamente Que lo sigue Que son fanáticos De Co el Guarachero Co con tu permiso Con tu permiso Voy a saludar A las firmas comerciales Que hoy nos estuvieron Acompañando Le voy a dar El agradecimiento Quiero bueno Obviamente Gracias a vos También por tu tiempo Y todo lo demás Por haber estado En este hermoso lugar Para compartir esta nota Así que le vamos A dar nosotros El agradecimiento Estuvo en las cámaras Mi amigo Diego Arnaldo Díaz Diego querido Gracias como siempre Trabajo impecable De filmación Y edición Gracias a Cala Y a Amat A la cámara De agente De lotería de fines Como así también A los amigos de Amat Asociación Mutual De agenciados De tómbola Independencia 9 de julio Local 4 Galería Paseo Del siglo La esquina Más completa De Santiago Se llama La esquina 9 y 9 El maxidastor Más completo De la madre De ciudades La base Y Aguirre Aguirre y la base Mis amigos De la esquina 9 y 9 Justo Calzados Marcando tus pasos Peatonal Tucumán 63 Y no se olviden Los papis ¿Por qué? Porque esta temporada Escolar Tiene que ser Para los changuitos Santegueños Con justo calzados Peatonal Tucumán 63 Aromas Bar Que es el lugar Donde estamos En este momento Para compartir Para compartir Todos los días Riquísimos desayunos Exquisitas meriendas Aromas Bar Sobre la avenida Belgrano En el ingreso A Galería Central Aromas Bar Sindicato de Trabajadores Viales Y afines De la República Argentina Seccional Santiago del Estero Gracias al doctor Sebastián Freites Por acompañarnos Viandas Mariano Moreno Que son amigos De Col Barachero Viandas Mariano Moreno Los mejores Lomitos Por metro Tenemos Tenemos de todo Almorguesas Tenemos Dobles Tenemos Ahora los lomitos También tenemos Riquísimos La novedad Y tenemos Las pizzas dobles Pizzas rellenas Dobles Vengan a conseguir Los mandamos Con los cadetes También Mandamos Todo Mariano Moreno Tiene Todo Preparado Tenemos gaseosa Para llevar O si no quieren comer Ahí Lo dejamos Pueden comer Hay mesas Tenemos cadetes Pidan ustedes Les mandamos Con los cadetes Viandas Mariano Moreno Vengan La calidad De comida Original Los esperamos Nos falten Viandas Mariano Moreno Hablando de Viandas Mariano Moreno Me dijo Obviamente Sus propietarios Que te esperan Para comer Un buen Sandwich Por metro Te esperan Bueno Ya andamos Ya vamos a andar Por ahí Viandas Mariano Moreno Por envío A su domicilio Como lo decía Col Guarachero Contamos con cadetes Propios Del local 385 5 86 86 44 Viandas Mariano Moreno Co Llega el momento De despedirte Llega el momento De agradecerte Sé que Estás un poco Cansado Porque hoy Tuviste un día Largo Extenso De entrevistas De notas Me encanta Te gusta Te gusta Te gusta Todo esto Así que El cansancio Queda de lado Yo de nada No me canso Ah no No te cansas Bien Perfecto Yo te hacía un poco Cansado No 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 Porque hoy Comenzaste Desde Desde que horario Comenzaste hoy Esta mañana La mañana temprano Le mandamos El agradecimiento A los medios De comunicación Que te invitaron A todas las FM Les saludo Para todas las FM Que me han invitado Muchísimas gracias Para todas las FM Y para todos los Productores Que firman De parte de Escuela Guarachero Un saludo grande Para todos ustedes Como Le doy las gracias A vos Le doy las gracias Al amigo Adrián Vázquez A los chicos Que hoy también Nos estuvieron Acompañando Al staff Que acompañan En cada show En cada gira A Coel Guarachero Es una opinión Muy personal Antes de De cerrar esto Quiero mandar saludos A los que me han regalado A Justo Calzados A Justo Calzados Muchísimas gracias La dueña Todos los empleados Que trabajan Para poner Un granito de arena En la casa Un saludo grande De Coel Guarachero Muchas gracias Por regalarme Esta Zapatilla Esta zapatilla Gracias Suerte Y bendiciones Que siempre Vendan Muchos Calzados De parte De Coel Guarachero Co Con tu permiso Y con el permiso De la gente Quiero Quiero cerrar Este contenido Diciendo Que tu éxito Que tu llegada A la gente No es casual Todo mi entorno Familiar Mi entorno De amigos Coincidimos 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 Que la vida Te premió En este momento Con un buen presente Te ha premiado Con que hayas recorrido Parte del país Con tu música Porque sos una gran persona Porque has ayudado Porque has ayudado A mucha gente Que necesitaba Porque tenés un corazón Sin maldad Porque nunca fuiste atrevido Porque tu esencia de bien Esa persona que anda en la calle Brindando alegría Todo eso Ese cúmulo De cosas Que hiciste en la vida Hizo que Hoy Omar Antonio Coel Guarachero Pueda triunfar Por eso Te queremos todos Por eso sos un artista Nacional E internacional Con un mural En otro país Por tu don de gente No cambies nunca Omar Te quiero Te quiero mucho Y ojalá que la vida Nos vuelva a encontrar Para que podamos compartir Una charla O por qué no También grabar un show Con tu querido grupo Que te acompañan siempre En todas partes Será hasta cualquier momento Coel Guarachero Gracias amigo Gracias Manuel Muchas gracias por todo Y te queremos Así de esta manera Hemos charlado Con el patrimonio De todos los santegueños Seguramente vos Que miraste esta nota Vas a coincidir conmigo Su esencia Su persona de bien Un corazón Un corazón tan limpio Y tan puro Hizo que Cole Guarachero Sea El artista Más querido Por todos los santegueños Mi nombre es Juan Manuel Rodríguez Espero que lo hayan disfrutado Tanto como yo lo disfruté Nos encontramos En cualquier momento Para seguir Transitando Con la música nuestra De este pago tan lindo Que es Santiago del Estero Hasta cualquier momento Chao Aquí comienza la diversión Aquí comienza la diversión Porque Guaracha Aquí llegó Quiero brindarle A mi canción Porque la fiesta Hora Para seguir Hasta cualquier momento Diz De este pago